Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos un día más a Pyrexia, todos serán uno, os voy a traer mazos nuevos aquí cada día como en el día de hoy os traigo otro mazo nuevo con las nuevas cartas y diréis, oye, ¿cómo es posible que estés jugando ya con las nuevas cartas si la colección sale en Magica Arena el martes 7 de febrero? Pues muy sencillo, ¿por qué? Me han dado acceso anticipado y me han dado una cuenta con todas las cartas de la nueva colección, bueno, con todas las cartas de Magica Arena y puedo montar mazos y puedo ya jugarlos y probarlos contra otros creadores de contenido que también tienen este acceso anticipado de la colección. Así que desde hoy, bueno, todos estos días y los previos que haya habido también vídeo, habéis podido ver mazos incluso una semana antes de que salgan oficialmente para poder jugarlos en Magica Arena. Así que venga, vamos a comenzar con este mazo del día de hoy, espero que os guste un montón, vamos a por él. Bien, tenemos esta pequeña locura, gracias a Apilexia todos serán uno y es que es posible jugar un mazo de trasgos porque han salido algunos trasgos bastante interesantes y en esta versión lo llevamos un paso más allá introduciendo el color negro y convirtiéndolo en una especie de mezcla de mazo de trasgos Rakdos Sacrifice con artefactos. Una cosa un poco extraña, os voy a comentar las cartas principales de la nueva colección que lleva el mazo porque las otras como por ejemplo el yunque ya no hace falta que os lo explique cómo funciona o lo bueno que es o la sobretensión o el sintetizador experimental por eso o la guerra mecanizada sin ir más lejos. Voy a centrar en las cartas que son de la nueva colección para que el vídeo sea más específico para Apilexia todos serán uno y ya sabéis como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo por si lo queréis exportar a Magica Arena. Y bueno, vamos a comentar las cartas como digo las nuevas, las que son novedosas, que son las que crean este mazo en sí, ¿no? Tenemos el agitador cacofónico al morir hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo y si hace daño puedes sacrificarlo para proliferar. O sea, una carta que dices que pues tiene que funcionar bien en un mazo de trasgos, por cierto, es un mazo de trasgos porque lleva muchos trasgos pero sobre todo porque lleva el señor de la horda de Runbelt que da más uno más uno a todos los otros trasgos que controlas y siempre que él o cualquier otro trasgo muera, exiles la primera carta del top del mazo y si es un trasgo la puedes jugar, ¿vale? O sea, además te da esa pequeña ventaja. Tenemos también una carta que no es trasgo pero que pone tres trasgos como es la Demolición Jubilosa. En este mazo la idea sería destruir cualquier artefacto que sea tuyo para poner los tres tokens 1-1 y aprovecharlos. Lo mismo pasa con el Fundiforme, obviamente, otro trasgo más 1-1, bueno es 0-1 por un mana rojo que arrolla, pero entra con un contador de aceite sobre él así que tiene más uno más cero, es un 1-1 arrolla que va a ganar un contador de aceite y por tanto más uno más cero siempre que él entra en juego o cualquier otra criatura o artefacto que controlas vaya a un cementerio, mueran. Así que esto vas a hacer que pegue de 6, de 7 muy fácilmente en este mazo. Pensad que solo con el yunque ya vas a poder sacrificar un montón de artefactos. Y luego el resto de cartas que lleva el mazo pues ya son las típicas que ya conocemos de, como digo, cartas que ya hemos visto en muchos otros mazos que no me voy a detener mucho con ellas porque ya son antiguas, ya las conocíamos y quería sobre todo centrarme en las nuevas que dan nombre al mazo de trasgos. Por cierto, sí, tenemos las nuevas tierras, las Fastlands que entran enderezadas el turno 1, el turno 2 y el turno 3 de la partida o mejor dicho, la primera tierra, la segunda tierra, la tercera tierra entrarían enderezadas siempre y cuando sean esos puestos y ya si es la cuarta tierra que juegas ya entraría girada. Más o menos lo contrario al risco embrujado que entra enderezado de la tercera en adelante. Bueno, vamos a probar el mazo. No os prometo grandes victorias ni grandes éxitos con este mazo porque creo que no es uno de los mejores mazos posibles que te puedas imaginar pero desde luego el hecho de poder crear una especie de mazo de Goblins en estándar actualmente me ha llamado mucho la atención y he creído que os interesaría y que os molaría que os trajese este mazo. Vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida. Como mínimo el mazo es curioso, es original, pero al igual que los días previos sí que os he traído mazos que creo que pueden llegar a ser muy competitivos, los mazos de veneno tóxicos, la Mono Black Agro, la Mono White Agro que van a seguir estando ahí la Grul Agro puede ser también otro buen mazo. Creo que este quizás no tiene tanto potencial. Lo vamos a ver ahora, a lo mejor estoy equivocado y luego resulta que el mazo es una locura es una apisonadora de sinergias y de más unos más ceros y de daños con la guerra mecanizada no lo sé, lo vamos a ver a continuación. Al menos tiene buena gracia. Bueno, jugamos contra Daike, no me suena. Estoy jugando contra muy pocos jugadores conocidos, la verdad. Hay muchos creadores de contenido que no conozco de nada. Y bueno, la mano no es inicial, pues no es la mejor del mundo, pero tampoco es la peor, como suelo decir, así que nos la vamos a quedar. Estos entran enderezados, así que criatura de primer turno. Cuidadito con las tierras, no la liéis, que tenemos tantas tierras parecidas. Astlan's Check, bueno, las que hay ya sabéis. O acción, nos quita uno de los dos yunques, supongo. El doble yunque es brutal, ¿vale? O sea, tienes que quitar uno de los yunques. Vale, vamos con el primer yunque. No vamos a hacer mesa el primer turno. Le haremos el siguiente turno y la sacrificaremos directamente con el yunque, probablemente. Dado que tiene su habilidad de descentrar y la podremos aprovechar. Pero ya pones en marcha el yunque. Y además haces que esto crezca. Vale que 1-1, vale, nos va a bloquear y nos va a matar a la criatura. Pero bueno, te lo vamos a hacer. Así es la vida. Podríamos usar su habilidad, pero es que sabéis que prefiero hacer esto. Prefiero poner en marcha el ciclo de los yunques teniendo ya un token 1-1 en mesa. No lástima que nos haya quitado el primer yunque, porque con doble yunque es que tienes media partida en el bolsillo, ¿verdad? Atacamos, no sé si va a bloquear. No sé si jugará el sintetizador experimental. Ah, sí bloquea, ¿eh? Bueno, me parece un intercambio correcto. Y no voy a jugar el sintetizador este turno, porque yo creo que tampoco tenemos tantísima prisa. El siguiente turno es un mucho mejor turno para sacrificarlo con el yunque y ver si... A ver qué pescamos, a ver qué sale con él. Una Liliana del Velo, ojo. Que podemos matar con la Soquenzan, ¿eh? Podemos jugar tierra, no hemos robado tierra. Una lástima. Vamos a empezar con el sintetizador experimental, lógicamente. A ver qué carta nos da. Una sobretensión que hace daño a Prince Walker también. Parece razonable, ¿verdad? Bueno, vamos a sacrificar el sintetizador a ver qué nos da. Incluso, aunque se le es una carta de coste 2, que es lo máximo del mazo, podríamos jugarla. Y sale esto, que no está mal del todo. No sé si jugar la Soquenzan o no jugarla. La voy a jugar porque nos permite hacer doble hechizo este turno, que creo que puede estar bastante bien. Chivarita de Voldaren, hace un dañito. Y yo creo que lo que voy a romper es la ficha de sangre. Para poner 3 tokens 1-1 que el siguiente turno utilizaremos. Bueno, pues ya nos hemos vacío a la mano. O sea, ya está todo el pescado vendido. Nosotros ya no podemos hacer mucho más. Bueno, este turno haremos la mesa de investigación. A ver si la podemos aprovechar. Vamos a pedir carta con ella. Pedimos carta. Vale, no está mal. Supongo que el Señor de la Horda Rumbel es la mejor de las opciones. Jugamos tierra de turno, Señor de la Horda Rumbel. Y aquí todo esto son trasgos. Te pegamos un piñazo que no sabes ni dónde te viene. Voy a sacrificar token de artefacto. Porque es un gran vida de uno que ya nos acerca mucho a la victoria. No ponemos token porque ya hemos puesto un primer token. Por cierto, ¿a qué nos estamos enfrentando? Vale, es una Bulgari midrange. De estas que están jugándose con arrasador pyrexiano para hacerte sacrificar permanentes. Y hechizos de luchar. Vale, ¿tenemos letal? Sacrificamos tierras, no hay problema. Bueno, tenemos letal, sí. De hecho, el rival no bloquea porque no puede ganar. Así que en la primera victoria. Podría haber bloqueado un 2-2. Yo sacrificaba dos tierras, me daba igual. Y el resto del daño ya le hacía perder la partida. Bueno, primera partida. Bueno, el mazo se ha portado bien. Se ha portado como una... Como una Rakdos Sacrifice de Junque. O sea, tampoco nada... Bueno, sí es novedoso la temática de los trasgos. Y hemos ganado gracias a la temática de los trasgos. O sea, que no está tan mal realmente en ese sentido. Vamos a ver. No quiero llevarme a equívocos, ¿no? No quiero pensar que el mazo es muy bueno y luego quizás no es tan bueno. Primera partida, bien, contra una Bulgari midrange con arrasador pyrexiano que llevan el hechizo de luchar. Entonces, le haces daño al arrasador pyrexiano y te obliga a sacrificar permanentes. Pero hemos salido muy rápido. Bueno, jugamos contra Capricorn. Tampoco me suena. Últimamente, no sé qué está pasando en este acceso anticipado que no conozco casi ningún jugador. La mano es muy buena. Obviamente nos la tenemos que quedar. No sé si empezar con el agitador o con el fundiforme. Supongo que con el agitador mejor, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que es mejor salir ahí. Segundo turno, el señor de la Horda de Rumbel. Vale. Mazo blanco. No puede bloquear ese bichito, ¿eh? Pero me preocupa. Si robamos tierra el siguiente turno, estaría contentísimo. Obviamente no quiero sacrificar a mi agitador cagopónico para proliferar en este momento. Si robásemos tierra, podríamos hacer yunque más mesa o yunque más otro trasgo adicional. Vale. 2-2 toque mortal. Siempre que otra que te da entre el campo y te da debajo de tu control ganas una vida. Siempre te demora. El oponente pierde la vida. ¡Oye! ¡Morrobo tierra! Vale. Pues a lo mejor el mazo del rival no es puro tóxico, sino que es una blanca negra midrange o algo extraño, ¿no? ¡Ay! ¿Qué hacemos? Bueno, por de pronto voy a atacar con el 2-2. No creo que vaya a bloquear. No tendría mucha lógica, ¿verdad? Que no quiero proliferar. En este mazo normalmente no te va a compensar el tema de proliferar. Podríamos hacer triple hechizo, ahora que lo pienso. Vamos a hacer triple hechizo. Y el siguiente turno hacemos el yunque. Mucho más lógico. Así tenemos una presencia en mesa mucho más fuerte. Y que va a hacer que el rival se lo tenga que pensar todo dos veces, ¿no? Cuidadito con los bloqueos. Porque si el rival tiene alguna antiquiatura, me va a matar el señor de la horda de Rumbel. Y mis criaturas van a pasar a ser tristes 1-1. Ojito que el fundiforme va a crecer, ¿eh? Una de las líneas más dura, ¿eh? Aguanta 4, pega 3, gana una vida. Los agitadores cacofónicos la matan. Esa es la gran ventaja. Este también la va a matar, claro. Pues voy a activar la habilidad de la mesa. De investigación de Misra. Para que este siga creciendo. Que pegue 4. Que el rival no tenga ningún bloqueo bueno. Guau. Tierra o guerra mecanizada. Me voy a quedar a tierra. Ahí entra girada. No me ha dado cuenta. Entraba girada. Pues voy a jugar otra mesa para que esto pegue 4. Creo que merece la pena. Como el rival... Es, por cierto, el rival juega Mardue, roja, blanca, negra. Activamos de nuevo la mesa para que esto siga creciendo. Y ya haremos el yunque el siguiente turno. ¿Cuál de las dos querríamos jugar? ¿La shibarita o el sintetizador? Supongo que el sintetizador es un poquito mejor. Dada la situación actual. Y vamos a pegar. Como valientes para adelante. Esta la podemos jugar hasta el final del siguiente turno. Y lo que nos salga con él, también. Con el señor de la horda de Rumbel, también. Va a intercambiar la Adeline. Podríamos matar a Adeline o podríamos matar a Elas y Kork. Creo, sinceramente, que es mejor matar a Adeline. Y ojo que este bicho la pega muchísimo y arrolla. Yo creo que el rival se ha confiado. O mata a este fundiforme o el fundiforme acaba con su vida rápidamente. Ha salido un trasgo del top, ¿vale? Con el señor de la horda de Rumbel. Bastante suerte. Podríamos proliferar y seguir poniendo contadores ahí. Pero yo creo que no. Y dos dañitos que se come esa Adeline. Ah, que lo puede proteger con el Skrull. No he caído en la cuenta. Todo el rato me había olvidado completamente de la vida de Skrull. Le ha costado dos vidas proteger a Adeline. Pero me había olvidado completamente del Skrull. Lleva desde el principio y su habilidad es muy buena. Estaba todo girado y no me acuerdo de que puede pagar dos vidas. Así que ha protegido a Adeline. Ha sido lo mismo que hacer los dos daños a su cara. Si lo pensamos de esa manera. Pero Adeline ha sobrevivido. Vale, podemos hacer yunque, sintetizador y fundiforme vehemente el siguiente turno. No podemos jugar todas las cartas que tenemos. Y esto arrolla, pega 5, pero es que va a acabar pegando 6, 7, como siga así. Muy buena el Loran del tercer camino. Pega de 4, lógicamente, porque pone un token de 1, gira de atacando, gana una vida, sube a 9. Un poco feo. Se pone el tema. Ha estado mucho en salir. De hecho, es que tenemos que así le traer a lo que viene, atacando con esto y con esto. Creo que voy a optar por el camino este. Guau, me está gustando lo que estoy viendo con este mazo. Es que nos da la sensación de que tiene un potencial de daño tremendo. Y con este me puedo quedar bloqueando simplemente, ¿no? Es brutal todo lo que estamos haciendo, como estáis viendo. Y nos ha salido otro fundiforme. También estamos teniendo mucha suerte con todo este tema, ¿eh? Vale, entonces, este hace dos daños garantizados a su cara si queremos. Voy a atacar solamente con el fundiforme vehemente. ¿Qué daño va a hacer, lógicamente? Bloqueé como bloqueé. Tiene que bloquear con Adrine, de hecho, para no perder la partida prácticamente. Porque el yunque es el que nos va a mantener vivos y el que va a hacer los últimos daños, ¿no? Es que fijaos todo lo que tenemos por aquí. Guau. Y la guerra mecanizada el siguiente turno. Por cierto, el yunque hace daño. O sea, que con guerra mecanizada funciona. Ganas vida y hace daño. Cuidado con esto porque hay algunas cartas... Hay algunas cartas que, en lugar de hacer daño, hacen perder vidas y entonces no funcionan. Vale, está con tres de vida. Siguiente turno, guerra mecanizada. Y simplemente con el agitador cacofónico y el yunque y el fundiforme ya habríamos ganado, supongo. Simplemente yunque, sacrificamos el constructo, ponemos un token no uno, trenar vida de uno, esto crece y creo que es victoria. Bueno, a partir de otra vez... Oye, pues quizás... A ver, el mazo del rival también es cierto que no es bueno. O sea, no es bueno en absoluto, no es nada bueno. No voy a bloquear porque haremos el bloqueo... O sea, haremos ataque el siguiente turno con el agitador cacofónico. Al cual, bueno, podría bloquear con ese 1-1 de ahí. Así que supongo que es mejor... ...bloquear. Para no perder las vidas. Da igual, si es que da igual cómo lo hagamos. Le hacemos directamente el daño a él. Este crece también, ya tiene 5 y va a pegar 6 o 7. Se queda con 2 de vida. Y ahora simplemente guerra mecanizada, sacrificamos el constructo y es daño letal. Bueno, es parte de daño letal, ¿no? Porque puede bloquear con sus 3 criaturas. No, pero con la guerra mecanizada es daño letal directamente el yunque. Hace los 2 daños que le quedan, ¿no? Ah, mira, lleva criaturas legendarias que combinan bien con la riqueza de las leyendas. O sea, el mazo del rival no tiene mucho sentido. Es un mazo un poco fantasía. Mardu, sacrifice posiblemente, porque por eso lleva el asil core. Pero no una Mardu aristocrats de estas con criaturas buenas, ¿no? Todas sus criaturas tienen buenas habilidades, si os fijáis, todas, ¿no? No sé exactamente a qué aspira el mazo del rival, pero parece algo bastante sencillo. Tenemos la guerra mecanizada y ahí hemos robado otro daño extra, ¿no? Que son 2. 2 daños, además. Ya sabéis que en estos eventos anticipados, de acceso anticipado a creadores de contenido, las partidas hay que jugarlas hasta el final. No es que sea una obligación, no es que te vayan a apuntar con una pistola para que lo hagas, pero te lo piden, por favor, que para que interactúes de forma sana con otros jugadores, para que los espectadores vean las partidas completas y se diviertan y disfruten bien de las partidas, pues que no te rindas a los 2 segundos. ¡Ay, me he hecho un bolígano a 5, me rindo! Me enfado y no respiro, ¿no? Entonces, bueno, por eso quizás el rival ha tardado un poquito en rendirse. O sea, no penséis que si algún rival veis que tarda mucho en rendirse es por eso, sino que es porque simplemente queremos llegar hasta el final, que las partidas se desarrollen en su máxima extensión, ¿no? Bueno, pues salimos... Está gustando el mazo al final. Salimos nosotros una mano bastante distinta a las anteriores, pero me gusta. Creo que es mejor salir con el agitador tapofónico, creo. Creo porque si el rival juega un 2-2, con tu agitador lo puedes matar, ¿no? Vale, Junt. No sabemos qué clase de Junt será, pero lo sabremos en breve, tranquilos. Siguiente turno, guerra mecanizada. Si el rival no juega un bloqueador, nos lo comemos, ¿eh? O sea, si no juega este turno ya un bloqueador, nos lo vamos a comer. Ojito a la habilidad de proliferar de este agitador cacofónico porque puede ser relevante. Buah, pues te hemos ganado ya. Ya está. Porque el siguiente turno, el siguiente turno con la Shibarita y con esto, sacrificamos tal. Esto crece. Vale, un Higgs, magistrado de Higgs, de acuerdo. Voy a atacar con todo. Si me quiere bloquear la Shibarita de Voltaren, me sirve. Me sirve porque le pasan 6 y esto hace daño extra, más... Nos hace el bloqueo más correcto, pero que no le sirve tampoco, claro. Muere su Higgs, se queda con 7 de vida. Le... No sale Trasgo del Top, que es lo más habitual que no sale con Trasgo del Top. Y jugamos la Shibarita de Voltaren adicional, con lo cual se queda a 5 de vida y tenemos 4 atacantes. Vale, no sé qué decir. Me está gustando más de lo que yo pensaba. El mazo me está pareciendo mucho mejor de lo que pensaba. Y tarde, segunda vez que nos pasa, ¿verdad? Que nos juegan un Arrasador Pyrexiano Tardío, que llega tarde. Llega tarde. Ya no puede hacer nada, ¿no? Sacrificamos ese... Ese artefacto, otros 2 daños para su cara, más el ataque. Perdemos las 2 cartas, pero no importa. Sacrificamos 2-3 permanentes, no importa. Podemos sacrificar las fichas de sangre, podemos sacrificar lo que sea. Porque él pierde la partida. Bueno, pues nada, juega, me ha sorprendido el mazo. Muy buenas sensaciones, la verdad. Y me he divertido jugándolo, mucho mejor de lo que pensaba. Es que es muy, muy, muy rápido y muy acuciante, porque como que no paran los daños. O sea, todas tus cartas hacen daños, todas, todas. Pase lo que pase, te las maten, no te las maten, juegues lo que juegues hace daño. Y es mucho, mucho daño, ¿no? Y además tienes también la posibilidad de dar algunas pocas vidillas con el yunque, hacer algunos bloqueitos. Me ha gustado muchísimo este mazo. Estaba diciendo al principio del vídeo que seguramente no era de los más competitivos que vais a encontrar, pero posiblemente estaba equivocado. Mazo recomendado, ¿eh? Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!